El Semillero de Investigación en Matemáticas Aplicadas en Robótica del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación de la Universidad del Rosario es una iniciativa que busca que sus estudiantes logren aprender los conceptos básicos en robótica. El Semillero presenta dos estrategias. Una estrategia es el área de competición y la otra es la parte de investigación. Por la iniciativa de las competencias en esta se busca que los estudiantes logren implementar sus propios robots y que estos robots sean capaces de cumplir ciertos objetivos. Estos objetivos son presentados por las competencias que son a nivel nacional y a nivel internacional. En la parte de investigación se busca que los estudiantes aprendan los conceptos básicos para luego aplicarlos en los robots que van a implementar para la parte de las competencias. El Semillero este año se está enfocando en dos robots que son muy famosos en estas competencias. Uno de estos robots son los seguidores del INI. Estos robots tienen el objetivo de completar un circuito, el cual está construido de una pista de fondo blanco y una línea negra, la cual el robot tiene que seguir. Las problemáticas que tiene este robot a la hora de construirlo es en la parte de software encontrar algoritmos que sean eficientes. En la parte del hardware es encontrar los componentes que sean necesarios para que el robot, por ejemplo, sea del menor peso o que sea lo suficientemente rápido, por ejemplo, si se utilizan motores muy eficientes. Otro de los robots que se desarrollan en el Semillero son los humos RC. Estos robots en el Semillero tienen la particularidad que están construidos con las impresoras 3D. Ya que en el Semillero se pensó que como iban a ser robots que iban a pelear para disminuir el costo de su construcción, pues utilizaríamos las impresoras para tener las piezas luego de cada pelea que el robot realice. La forma en que, las dificultades que presenta este robot para la implementación en la parte de software es encontrar algoritmos que le permitan al driver manejarlo de una forma eficiente. Y en la parte del hardware encontrar una forma en la cual el robot sea lo suficientemente fuerte y también ágil para poder sacar al robot contrincante del dojo. Las competencias a las cuales hemos asistido y en las cuales hemos obtenido puestos sobresalientes han sido en un robot en la cual obtuvimos el cuarto puesto. En la competencia de sumo de Santa Marta, la cual se realizó el año pasado, también obtuvimos el cuarto puesto. Y en Robotic People Feds, que esta competencia es a nivel internacional, en la categoría de seguidor de línea obtuvimos el cuarto y en la categoría de sumo obtuvimos el primer puesto, la cual no dio paso a la competencia a nivel mundial que se desarrolla en México. Gracias.